En Maipú queremos las mascotas protegidas y te ayudamos a resguardarlas. Una linda actividad animalista se realiza en nuestra comuna con presencia de funcionarios municipales y con la colaboración del sector privado, en dependencia del centro comercial cercano a Ciudad Satélite. En la ocasión, el alcalde Cristian Vitori nos hace una invitación para que participemos de esta linda causa animalista. Y hoy día, ya a partir de hoy día viernes hasta el domingo, vamos a estar con esta Expo Adopción que trae, diría que muchas sorpresas para la familia. Es un panorama, yo creo que de invierno, muy interesante, completamente gratuito. Vamos a tener atenciones veterinarias, programaciones de cirugía, esterilización, desparatización. Vamos a tener también educación respecto a la tendencia responsable de mascotas. Ustedes ven que tenemos distintos stands y sobre todo la adopción, ya tenemos temprano ya algunas adopciones. Esperamos durante estos días tener más adopciones. Además, se hizo un llamado para que tengamos una tenencia responsable de los animales que nos acompañan en nuestro hogar. Esto es parte de una serie de nuevos servicios que tendrá el municipio con las mascotas, como será el próximo estreno de la Clínica Móvil Veterinaria, entre otras nuevas novedades. Bueno, es una gran iniciativa, una iniciativa que fue propuesta por El Que Habla, una iniciativa público-privada. Le invitamos a Mismo, le invitamos a la Municipal de Maipú y obviamente tenemos colaboradores entrañables que han hecho que esto funcione de la mejor manera posible. Esta cruzada animalista es ideal para llevar a los niños que están en periodo de vacaciones. Les recordamos que no tiene valor la entrada. Además, pueden recorrer la feria y llevar a sus mascotas. No te la puedes perder. Las circunstancias como estos eventos son muy importantes para que las personas, la gente y los niños empiecen a tomar conciencia desde niños, ¿cierto?, para cómo poder mantener su perro, desde limpiarle la caca, cuando hacen en las calles, ¿cierto? Quiero tener un perro, tengo que recogerle su caquita y todo eso al sacarlo en la calle. Con bolsitas que son bien prácticas que uno lleva en los bolsillos y cuando haga su necesidad uno la ocupa. Ven con tu familia, trae a tu mascota. Ahí están, veterinarios y clínicas para que puedas hacer un cariño al regalón de la familia. En Maipú se trabaja para hacer todos los días una ciudad feliz.